Amigos, amigas, ¿qué tal están? Espero que estéis todos y todas feliz de la vida. Yo feliz de que nos volvamos a ver. Hoy os traigo un truco para esos días que tenemos mucha prisa, que se nos ha hecho tarde y queremos un efecto buena cara, pero así de rápido. Puede ser que ya lo hayáis visto porque se ha hecho muy viral, ha salido las de esas sociales, pero a mí me gustaría comprobarlo con vosotras y saber si es así o no. Me voy a acercar un poquito más. Para hacerlo necesitamos un labial y un corrector, cada uno al que tenga su casa de su preferencia. Yo voy a utilizar este que es de Wet n Wild porque es muy fácil de difuminar, tiene un color que no es muy intenso ni muy apagado y el corrector que normalmente utilizo que es el de Super Stay Maybelline 30 horas. Simplemente tenemos que hacer tres rayitas con nuestro corrector, tres con nuestro labial y difuminarlo con nuestros propios dedos. ¡Listo! ¿Qué os parece? No está nada mal, yo creo que la idea es muy buena. Fijaros en esta parte que está mucho más demacrada y esta que ya tiene otra tonalidad. Me gustaría que si lo habéis probado que me dejáis en comentarios a ver cuál es el resultado que habéis tenido. Si os gusta o si no os gusta. A mí, me gusta. Este vídeo es muy cortito, nos vemos en el próximo. Os mando un besazo enorme. ¡Gracias!